Cuando la luna duerme sobre la arena Sueño con mis ratitos de ensoñación Siento el dolor volcarse sobre mi pena Y una angustia infinita en el corazón Cuando la brisa canta sus madrigales Busco entre sombras tenues una visión Es que la fiebre quema mis pensamientos Y entre suspiros y entre lamentos Dicen mis labios una oración Dios perdone tus cuitas y desvaridos Frágil mariposita de tentación Dios perdone el veneno de tus desvíos Que marchitan mi alma sin compasión Hoy que me pierdo a solas en mi agonía Entre sombras de olvido y resignación En mi postre suspiro te estoy llamando Porque mis ojos están llorando Porque se muere mi corazón Porque tú fuiste mi amor primero Porque tú has sido mi único amor Dios perdone tus cuitas y desvaridos Frágil mariposita de tentación Dios perdone el veneno de tus desvíos Que marchitan mi alma sin compasión Hoy que me pierdo a solas en mi agonía Entre sombras de olvido y resignación En mi postre el suspiro te estoy llamando Porque mis ojos están llorando Porque se muere mi corazón Porque tú fuiste mi amor primero Porque tú has sido mi único amor Cuando estás alas en miédia Porque tus besos Porque tú haces mi amor Tú haces mi amor Como siempre 跟大家